A favor, porque hay la información de prensa que ha enviado la cooperativa, lo que usted ha dicho en esa reunión, cuenta datos concretos que son realmente muy interesantes. Por ejemplo, la cobertura de red cloacal, que alcanza a menos del 60% de calles, el 74% de hogares urbanos. Bueno, en fin, cuente usted con más detalle y seguramente con más precisión. ¿Qué perspectiva hay en este sentido y qué habría que hacer? Bueno, un poco lo que se plantea desde el plan estratégico en realidad es un diagnóstico, como bien dice, respecto de qué estado actual tiene la ciudad con todo lo que son sus servicios. Y bueno, justamente a partir de ese punto, tomar acciones para poder proyectarnos hacia adelante. Y bueno, nosotros desde ese lugar, desde la cooperativa, hicimos nuestro aporte en trabajo conjunto justamente en ese momento con el equipo del plan estratégico. Y fue, bueno, ver, nosotros siempre hablábamos de nuestro tema de cobertura, a qué cantidad de hogares llegábamos, a qué calles llegábamos. Siempre teníamos una disonancia ahí con los porcientos y tenían que ver específicamente con que, bueno, nosotros siempre tomamos el radio de la ciudad en función a nuestro contrato de concesión, que todos, bueno, que arrancó en el, hace ya 20, justamente este año se cumple en 20 años, en 2003, pero que ya la cooperativa tiene 58 años. Entonces, ahí empezábamos a tener una diferencia. Y bueno, entonces empezamos a tener en cuenta no solo las calles, sino a cuántos hogares llegábamos. Por eso está el dato ahí de que el 78% de los hogares tienen cobertura cloacal. 74, perdón, los hogares tienen cobertura cloacal. Y este porcentaje medido a nivel de cómo está con respecto del resto del país, que estamos mucho mejor que el resto del país. Y con el agua, al revés, digamos, en el agua, para todas las poblaciones que tienen más de 100.000 habitantes, estamos por debajo de ese índice. Y esto tiene que ver justamente con que en la ciudad se arranca al revés con los servicios. Primero se hizo cloacas y luego se tomó el servicio de agua potable. Entonces, bueno, ese es un análisis interesante que muestra esa diferencia de cobertura. Por supuesto que, como bien decíamos ahí, los desafíos son muchos, pero lo que fundamentalmente tenemos que tener claro es dónde estamos parados para poder proyectarnos con esos desafíos. Usted hablaba de los 20 años y una de las cosas que dice ese informe o ese resumen que se nos ha enviado, es que, bueno, la ciudad obviamente creció mucho y imagino que no ha crecido de manera homogénea, sino que se habrá extendido más en algunos lugares y menos en otros. Y eso, ¿qué tipo de dificultad le plantea a ustedes en la cooperativa? Bueno, un poco lo que también se plantea en el diagnóstico es esto de que al crecer así de manera irregular y con estos espasmos de crecimiento que tienen que ver con los loteos privados y demás, hace que nosotros, digo, nosotros toda la ciudad, no solo desde la cooperativa de obras sanitarias, sino desde todos los organismos, las entidades que vendan servicios públicos, tengamos también que ir creciendo así, sino esa organización que indica para qué lado tenemos que crecer y crecer desordenados y también, digamos, las grandes inversiones que hay que hacer para las obras de infraestructura, digamos, se empiezan a diseminar y no están organizadas y entonces tenemos un servicio en la ciudad que está, digamos, que en gran parte de la ciudad quiera, para decirlo sencillo, grande, digamos, en el centro de la ciudad está muy pocamente, digamos, poco densificada, con lo cual nos sobra de pronto las tuberías y empezamos a crecer hacia los extremos y en el centro no nos densificamos, con lo cual un poco el diagnóstico dice eso, tenemos gran parte de toda esa gran infraestructura que cuesta mucho dinero que está con una, digamos, capacidad mayor, que tiene su capacidad mayor y no está explotada lo que debería explotarse y tenemos que seguir haciendo infraestructura para la, digamos, la periferia. Eso sería un poco lo... Usted plantea, si no entendí mal, que hay una porción, no sé qué porcentaje, que está ocioso, es decir, de elementos que se podrían utilizar y no están siendo utilizados. Ahora uno, como ciudadano, se pregunta, ¿pero no habría que juntarse el Ejecutivo, el que sea, coyunturalmente, y la cooperativa, la comisión que sea, y ponerse a ver con el plano de la ciudad, che, mira, tenemos que ir por acá y no por acá? ¿Cómo es en la práctica eso? Bueno, bueno, no, sí, es un poco así. Lo que pasa es que es lo que digo, o sea, uno tiene primero que tener un diagnóstico diagnóstico de cómo está la ciudad y hacia qué lugar pretende toda la población o se pretende crecer desde lo público, desde lo privado y demás, y entonces planificar ese crecimiento, que es un poco lo que queremos hacer. Esta es la situación que tenemos actual y pensamos, digamos, que no solo es lo que piensa el funcionario, sino lo que la necesidad de la población indica, es bueno, esto es hacia donde tenemos que crecer. Por supuesto que siempre, venimos hace años tratando, pero ¿qué nos termina pasando? Nos termina pasando de que, digamos, la gente pide las redes y bueno, y vamos yendo para donde la gente va pidiendo y así es como se va creciendo desordenadamente. Desordenadamente. Y no tenemos este foco que ahora nos va a dar, este foco preciso que nos va a dar este plan, es decir, bueno, no, a ver, ¿qué nos sobra? ¿qué nos falta? Un poco la cooperativa clínica también, así este planteo de las cuestiones de, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué situaciones pueden llegar a exceder? ¿Cuáles son nuestros límites? Tenemos que tener claras esas cosas para poder proyectarnos en el futuro, ¿no? Claro, justamente usted menciona lo que yo iba a preguntarle, porque ante la demanda que la ciudad va a ir planteando, por supuesto, ¿cómo están ustedes? Es decir, ¿qué resto tienen? Y en todo caso, ¿qué necesitarían para eventualmente cumplir con esa demanda? Me refiero a recursos financieros, de luego. ¿Cómo se prepararían para esa evidente demanda que va a venir, una vez que se establezca este cuadro de situación, digamos? Bueno, nosotros tenemos presentados proyectos a nivel nacional de más, hace más de 10 años, ya cumplió 10 años el proyecto que tenemos presentado de las zonas norte de la ciudad, que es donde siempre, primero que sabemos que está en la necesidad, porque nosotros charlamos con la gente, la gente nos está planteando y solicitando, y aparte porque es donde están los barrios ya sentados específicamente, y eso van a cumplir 10 años ya los proyectos presentados al Ente Nacional de Obras Hídricas, que es en OSA, en donde estaría el gran financiamiento. Son obras que hoy están, dinero que la ciudad tendría que, no puede afrontar mil millones de pesos, una cosa que es un gran de la inversión. De hecho, hay una parte de esa obra que se abrió la licitación a principios de este año, pero que no fue adjudicada la obra, que sería para el resto de parte de la zona de San Vicente y Malvinas, Argentina, que entraba dentro de esta licitación, que no se terminó adjudicando, pero bueno, estos fondos, que justamente lo que se necesita de dinero que llegue a la ciudad para poder ser aplicado en el Estado de Obras Hídricas de Obras de Saneamiento, que todos sabemos que en gran parte del resto de las ciudades se aplica desde el tesoro, tanto de las provincias como de la nación. Ahora, Ingeniera, usted habla de 10 años, estoy haciendo cuentas, 2013 al 2023, tenemos tres administraciones nacionales diferentes, ¿cuál es el problema? ¿La burocracia? ¿Qué pasa? Que en una década no haya respuesta. Bueno, yo creo que por un lado no hemos sabido nosotros como benadenses llevar estas carpetas de proyectos de manera conjunta entre todos los organismos locales, entonces decir, bueno, esta es la fuerza, esta es la necesidad de la ciudad, no de una administración de un color o de otro, sino de la ciudad. Sí, 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 seguro. Es un poco lo que estamos haciendo ahora en conjunto Cooperativa Eléctrica, nosotros, Copaín, Municipalidad, empezamos a gestionar nuestras carpetas de manera conjunta. O sea, la necesidad no es de la Cooperativa Agro Sanitaria, del gobierno local, del color A o B o C, o sea, es de la ciudad de Venado Tuerto. Entonces, empezar a trabajar de manera conjunta. Y por supuesto, creo yo que básicamente las alineaciones políticas, los gobiernos siempre han estado como cruzados, y entonces nunca nos ha terminado beneficiando esta situación. Creo que, digamos, son dos cosas fundamentales. Hay errores cometidos de parte de todos. Le hago la última, ingeniera, por una cuestión de nuestro horario. ¿Cómo sigue esto? Es decir, ustedes como cooperativa han presentado, las cifras están muy claras, las necesidades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el próximo paso? O en todo caso, ¿qué esperan ustedes que suceda a partir de ahora? Bueno, no, esperamos esto. Me parece que nosotros hemos dado los pasos ya de manera más contundente y precisamente con esta presentación en conjunto como una necesidad de la ciudad, con una fuerza diferente, y me parece que ahora en esto de poder lograr una alineación, digamos, dos cosas que no habíamos hecho que empezamos a hacer, que se cumplieron. Por un lado, nos juntamos en una mesa y dijimos, esto es la ciudad y la necesidad de la ciudad, y por otro lado, bueno, se alinearon políticamente la ciudad con la provincia y me parece que en ese sentido, leer desde otra manera, y pedir desde otro lugar, ya diferente. Entonces esto me parece fundamental. Le hago una pregunta que tal vez... Sí, perdón. No, perdón. Una pregunta que, bueno, a priori no es de su órbita, pero usted debe saber, el dato por lo menos general, ¿no? ¿Cómo está la cuestión del ciudadano común, no? Con los aumentos, con todas esas cuestiones, si se está cumpliendo, si hay gente que no puede pagar, ¿cómo está esa situación? Bueno, yo, la ciudad de Venado Tuerto siempre ha sido una ciudad muy... de ser responsable de sus servicios. Siempre ha sido responsable con los servicios... Digo, hablo específicamente de la cooperativa sanitaria, pero me parece que es una población que... Es una población que cumple con sus obligaciones. Y si bien tenemos, como en todos los casos, hay casos específicos, pero en general tenemos un buen nivel de responsabilidad del ciudadano. Y entiende. Por supuesto que estamos pasando una situación comprensible para todos. Cada cosa particular la tratamos de manera particular. Por supuesto las reglas son generales, pero hay cuestiones y casos particulares y nosotros tratamos esos casos particulares. Siempre, por supuesto, sabiendo que somos responsables de manejar fondos que son públicos. Seguramente. Por eso, como que hacerlo con la responsabilidad que corresponde. Pero bueno, sí, hay casos atendibles, pero en general la ciudad de Venado Tuerto es muy responsable de sus cuentas y en general, si bien se ha caído la recaudación, no vamos a decir que no en este periodo de crisis, pero hemos tratado siempre de mantenernos con el usuario contactado como para que esto no suceda. Perfecto. Ingeniera, la quiero agradecer mucho que haya tenido estos minutos para con nosotros y seguramente volveremos a charlar en otra oportunidad. Muchísimas gracias. A disposición. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. La ingeniera Vilma Olivieri, que es la gerenta de la Cooperativa de Obras Sanitarias y fue quien expuso, por lo menos es la información que nos ha llegado, no sé si alguien más lo hizo desde esa entidad, en la reunión por el plan estratégico. Y bueno, allí dio a conocer algunas cifras que nos llamaron la atención y que esa información hizo que la convocáramos para charlar un rato con ella y contara un poquito más sobre esta falta de homogeneidad que ella misma dice que se debe a factores varios, pero que hace que, por ejemplo, haya incluso material colocado y ocioso que no está en funcionamiento. Y bueno, ahora se piensa revertir esto a partir de un plan en donde todos los elementos intervinientes van a tener un diagnóstico común y además la ciudad va a plantear sus necesidades ante los organismos pertinentes, la provincia y la nación, de manera conjunta, ¿no? Es decir, la cooperativa, las cooperativas, la COPAIN, la municipalidad, etcétera, etcétera. Un tema importante, sin ninguna duda. Nosotros nos estamos yendo, mañana nos reencontramos, si Dios quiere, a las 8 de la noche aquí en VerTV y ustedes quédense, por supuesto, porque ahora llega Noticias en HD con toda la información. Hasta mañana, si Dios quiere. Una producción de Multimedio GS Noticias en HD Noticias en HD Noticias en HD